Perteneciente a una popular familia de artistas, sus padres eran Ernesto Pucharelli y Emilia Mújica, sus hermanos la primera actriz Alba Mújica y el actor René Mújica. Su sobrina fue la exitosa actriz Bárbara Mújica. Hugo nació en Carhué, una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires ubicada junto a la Laguna Épecuen conocida por Las Aguas Termales y ubicada a 561 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Nació en el mismo año en el que falleció repentinamente su padre, por lo cual fueron anotados en el registro civil con el apellido materno. El director Ralph Spapier lo incluyó en los elencos de los filmes Escuela de Campeones, 1950, con George Srigaud y Silvana Roth, y Caballito Criollo, 1953, junto a los maestros Enrique Muiño y Alberto Bello. En 1965 protagonizó Esquiu, una luz en el sendero. Curiosa versión de la vida de Efraín Mamerto Esquiu, que también fue dirigida por Papier, ya sea con roles de reparto o protagónicos se lució en más de 17 películas. Se retiró de la pantalla grande en 1981 con 1981. La pulga en la oreja con la dirección Francisco Guerrero. Estelarizada por Zulma Fayad y Tristán.